El concejal y uno de los líderes de Dignidad Agropecuaria, Darío Coral, dijo que se debe hacer un análisis de una política de libre comercio junto con las importaciones de productos agropecuarios. La preocupación es enorme. La política de libre comercio junto con las importaciones de productos agropecuarios como papa, prefrita congelada, derivados lácteos, está acabando con la producción nacional y está afectando los precios que tienen hoy en día lo que le pagan a los productores agropecuarios y a los campesinos e indígenas en el departamento de Nariño. Señaló que se debe solucionar políticas públicas, como es deudas, costos de producción, restringir importaciones, entre otros. Pero hay un asunto principal en este instante que es coyuntural y es que el gobierno de Juan Manuel Santos había venido desarrollando, y esto lo hereda este nuevo gobierno, la posibilidad de que ingresen a la Alianza del Pacífico, un tratado con el que ya está Colombia, puedan ingresar Nueva Zelanda, Singapur, Australia y Canadá. De estos cuatro países, Nueva Zelanda y Australia son los principales productores de leche y de carne del mundo. Y si podrían ingresar a esta Alianza del Pacífico significaría una grave amenaza para el sector lechero del departamento de Nariño y en general de Colombia entera. Darío Coral dijo que hay una política clara de dignidad agropecuaria que fue creada en el año 2013 y 2014. La defensa del productor agropecuario nacional, la defensa de la producción y la soberanía alimentaria del país. Aquí necesitamos recuperar el campo para los campesinos, para los indígenas, para los productores agropecuarios y no para los intereses de lucro de las multinacionales y de los grandes negocios financieros del mundo.